Este fin de semana, en TV Mascotas, seguimos uniendo el alma animal de Chile, conociendo a Kimani, un samoyedo de 8 años, quien junto a sus hermanos son fanáticos del riguey. A preparar los materiales, porque junto a la doctora Camila Hernández, seguimos haciendo entretenciones para nuestras mascotas con objetos reciclados. En El Gato Influencer, revelaremos la identidad de una felina sanadora que ayudó a superar el cáncer en una de sus Karen. Y visitaremos Aperrando el Peral, un refugio familiar que rescata a perros abandonados de Puente Alto y que necesita la urgente ayuda de nuestra comunidad. Todo esto y mucho más en un nuevo y emocionante capítulo de TV Mascotas, donde unimos el alma a Animal de Chile.